Estamos ultimando detalles, así como dijiste, esto va a ser una entrega simbólica a nivel país, entonces cada uno, cada director elige una institución educativa en el departamento, entonces vamos a convocarle a nuestros supervisores, a nuestros directores, a los maestros y por qué no a los chicos, entonces nosotros estamos previendo hacer esa entrega en el Centro Regional de Educación, acá a nuestros vecinos. Está previsto, el MEC contrató a una empresa, entonces la empresa es la que va a llegar, como años anteriores llega a la institución educativa, es más, nosotros estamos actualizando directorio a nuestros directores, ellos se comunican directamente con ellos, es más, si no están, están de vacaciones, están fuera del país los directores, entonces ya tenemos una autorización en donde ellos firman y ya le dejan a la persona autorizada para recepcionar los esquíes. Así como le comenté, compañero, nosotros estuvimos en Capital en una reunión con el ministro, entonces él dice, prioridad es kit escolar, que ya se está haciendo, infraestructura en donde se van a reparar algunas instituciones que en su momento nosotros, los directores habían remitido esa solicitud en su supervisión, en la supervisión acá en la dirección departamental y eso lo hicimos, remitimos allá en Asunción, entonces esa lista ya vino y se van a reparar más de 20 instituciones acá en el departamento de Concepción. Entonces dice el ministro, esas reparaciones se tienen que hacer antes de febrero, antes de que inicien las clases y temas de rubros también que estamos teniendo algunas situaciones. Tenemos una lista, nosotros ya remitimos a los intendentes porque como bien sabemos de que nosotros preparamos microplanificación y en eso se pone el listado si se va a hacer corrupción nueva o se van a hacer reparaciones y esta reparación, por ejemplo, va a ser de muchísima ayuda para los distritos.